¿Quieres ahorrar en este regreso a clases? Pues responde correctamente las siguientes preguntas. ¿Cuál de estas dos iniciativas representa un ahorro de 9 millones de dólares a los padres de familia de esta ciudad? Así es, el programa Edúcate Guayaquil, que regresa este año y entregará libros gratuitos a más de 78 mil estudiantes. Siguiente pregunta, ¿cuál de estas dos iniciativas ofrece un lugar seguro para 988 comerciantes? Así es, Feria Ciudadanas Retorno a Clases, que están ubicadas en 9 sectores de la ciudad hasta fines de mayo. Y última pregunta, ¿cuál de estas dos iniciativas pertenece a la Alcaldía de Guayaquil? ¡Exacto! Las dos iniciativas forman parte de la Alcaldía de Guayaquil, que buscan aportar educación para niños y jóvenes de nuestra ciudad.